Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Alejandro Butergame. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dame un inicio al sorteo nuevo Aquino 5, número 3.155, de fecha 21 de diciembre de 2013. Se inicia la atracción de balotas. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 35 27 7 34 De esta forma damos por finalizado el sorteo nuevo Equino 5, número 3.155, de fecha 21 de diciembre de 2013. Buenas noches.